Amar tu vida Amar tu vida Amar tu vida Amar tu vida No hay placer más profundo Que el sabor de tus besos Amar tu vida Amar tu vida Por favor corazón Sigue soñando despierto Amar tu vida Amar tu vida No hay placer más profundo Que el sabor de tus besos Amar tu vida Amar tu vida Por favor corazón Sigue soñando despierto Amar tu vida 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 ¡Suscríbete! Amar tu vida, amor tu vida No hay placer más profundo, el sabor de tus besos Amar tu vida, amor tu vida Por favor corazón, sigue soñando despierto Amar tu vida, amor tu vida 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 Gracias. 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 Gracias.